Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Osorio, soy chef del restaurante Amancaya y hoy día en el estudio de cocina vamos a preparar un delicioso sudado para el frío y estas conchitas pateyaki que están espectaculares. Acompáñenme a prepararlo. Hoy día vamos a hacer dos preparaciones, vamos a hacer un sudado de cabrilla, es la pesca que ha llegado hoy y después vamos a hacer un plato súper sencillo que son unas conchas batayaki. Usualmente son preparaciones hechas en una plancha o una parrilla, pero es súper sabroso, súper fácil para que lo hagan en su casa en dos patadas. Vamos a trabajar con una mantequilla compuesta por ajo confitado básicamente con un poco de tobarashi y terminarlo con limón y las conchas en su máxima expresión, conchas que hemos traído de paracas. Vamos a arrancar primero con el mise en place de las conchas batayaki que las vamos a hacer al final. ¿Por qué el final? Porque es un plato que se hace realmente rápido, es un plato que se tiene que comer al instante, no puede esperar mucho tiempo porque como lleva una cantidad súper generosa de grasa, en este caso vamos a usar mantequilla, entonces se puede solidificar. Vamos a arrancar con la cebolla de cebollita china para hacer aros, aros de cebollita china, y unos rulos para decorar el sudado. Vamos a sacar toda la parte que es más acuosa de la cebolla, un poco más dura y vamos a arrancar. Fino, esto también, esto es para las conchas batayaki, va a ir encima de una chalaquita que vamos a hacer para refrescar un poco las conchas, que como les digo tiene una cantidad importante de grasa. Y ahora voy a hacer otro corte que también lo tengo acabado en mis redes. Vamos a hacer unos rulitos, esto le va a quedar buenazo para cualquier cosa que quieran decorar. Vamos a abrir la hebra solo por este lado y vamos a abrirla de esta manera, con la mano. Entonces vamos a juntarlas y vamos a hacer un bollito, de esta manera. A partir de acá lo más fino que podamos y vamos a ponerla en un envase con un poco de agua y hielo. No es necesario el hielo con este frío porque igual va a enrular en unos minutos. Lo vamos a dejar ahí unos minutos por atrás hasta que enrule. Ahora vamos a seguir con todo el mise en place del sudado. Vamos a usar, vamos a arrancar con la cebolla, vamos a parecirlas así por la mitad. Vamos a usar el centro para hacer un pequeño aderezo y darle una potencia mayor a nuestro sudado. Vamos a arrancar con esto de acá. Vamos a arrancar con el aderezo. Acá viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué va primero en el aderezo, el ajo o la cebolla? Yo personalmente voy primero con el ajo. ¿Por qué? Porque la cebolla tiene mucho líquido. La idea es sofreír para generar sabor, generar la caramelización de los azúcares. Es importante sofreír. Y ahora vamos a ir con el ajo. Yo creo que para esta preparación un par de dientes de ajo estamos bien. Vamos a chancarlo de esta manera. Y vamos a hacer una pastita de ajo. Entonces vamos, vamos a arrancar en esta sartén de acá. La idea es poder generar caramelización, como les dije. Así que vamos a calentar un poquito de aceite. Si bien el aceite todavía no ha calentado, yo les recomiendo que como van a poner el ajo primero, si es que me hacen caso, si no pongan primero la cebolla, lo pueden poner de saque. No hay necesidad de que caliente. Entonces vamos a dejarlo ahí hasta que dore. Pero ahí sí hay que estar bien atentos, ¿no? Para que no te gane el calor. Si te gane el calor, se te va a quemar el ajo y va a salir amargo, ¿no? Eso genera un sabor que no es nada agradable. Ya está sudando el ajo. Vamos a ir con la cebolla. Y movemos rápido para que se integre con el ajo y pueda ayudar a que no se recocine. No se olviden de suscribirse al canal de La Cocina TV en YouTube. Ahí suscríbanse a La Cocina TV. Tiene contenido muy chévere. De hecho yo lo sigo, así que te lo recomiendo. Vamos a proceder ahora a agregar pasta de ají amarillo. La idea es que esto caramelice un poquito más. Pero como les dije, por temas de tiempo, vamos a acelerar un poco. Vamos a agregar pasta de ají amarillo. Esta pasta ahí está cocida. Y acá tenemos un poco de ají panca con ají mirasol. Lo ideal es que acá no hay ningún elemento líquido aún. Bueno, los elementos propios del líquido de la cebolla, del ají. Pero no tenemos nada líquido, no tenemos un líquido externo. Entonces, lo que vamos a querer acá es que se corte la grasa, la parte grasa de la preparación del aderezo con la parte líquida. Una vez que esto se corte, significa que el aderezo ya está. Acá tengo una mezcla que hacemos en el restaurante. Le decimos pichicata, pero es como para el pimp. Pimp my right, ¿no? Pero tiene pimienta, comino y oregano. Le vamos a echar un poco. Y vamos a dejar que despierten los aromas. Acá ya se siente un olor muy bueno. Y como les dije, ¿no? Bueno, vamos después luego a agregar la chicha de jora y después vamos a agregar fumet. ¿Por qué fumet? Fumet es un caldo de pescado, es un caldo corto de pescado. Caldo corto se llama a los caldos que son veloces. Acá ya tenemos, ven que se está cortando. La verdad es que debería cortarse un poco más, así que vamos a esperar. Acá tenemos la cabría. Vamos a meter, vamos a meter dos. Y vamos a subir el fuego y vamos a acelerar un poco esto. Miren, acá ya se está cortando un poco. La idea es que se corta mucho más, ¿no? Para serles ultra sinceros, vamos a desglasar con chicha de jora. Y vamos a mover. No se imaginan cómo huele esto acá. Todo eso que se queda pegado es puro sabor. Chevere, la gente de Huancayo, ciudad linda ahí. Huaytapayana en Huancayo es alucinante. No sé, los que han ido tendrían que ir a conocer. Vamos ahora a agregar el fumet. La forma de hacerlo depende de cada uno. No, nosotros solo lo hacemos de los espinazos del pescado. Los desangramos. ¿Cuánto demora a hacer un sudado? Bueno, depende del tamaño del... Vamos a agregar un poco de sal. No lo abran. No es necesario que abran la cabrilla. Y le vamos a agregar un poco... Una ramita de culantro. Esto después lo vamos a sacar. Y vamos a ir con la mitad de la cebolla en gajos. ¿Por qué la mitad? Porque la otra mitad la queremos un poco menos cocida. Y vamos a meter también la mitad del tomate. Con un tomate creo que estamos más que suficiente. Con piel, sin piel, eso ya depende de ustedes. Con el centro, sin el centro también depende de ustedes. Es más a su gusto. Vamos a poner la mitad y la otra mitad también después. Esto va a agregar también sabor. No se imaginan, huele acá alucinante. Igual con el ají, ¿no? El ají amarillo lo vamos a cortar en julianas. Es una forma rápida de hacer juliana. Calamos por acá. Vamos a taparlo con esta tapa que está viejita. Pero le tengo cariño. Así que sé que no me va a fallar. A la hora de tapar vas a ayudar un poco a la concentración del calor. Aproximadamente se van a morir unos 10 minutos con ese calor, ¿no? La idea tampoco es súper cocinar el pescado. ¿Por qué? Porque va a perder líquido, va a perder firmeza. Igual vamos a sacarla con mucho cuidado, ¿no? Vamos a ir avanzando con la chalaquita que vamos a hacer para las conchas batayaki. Para esta chalaquita le vamos a quitar el centro de la cebolla, ¿sí? No lo queremos. Y para esta preparación sí vamos a utilizar agua fría con hielo. ¿Por qué? Porque no queremos mucho la intensidad de la cebolla, ¿no? Entonces vamos a cortar en juliana y luego para el otro lado para hacer una brunoise. La vamos a colocar en un recipiente al cual le vamos a poner agua y hielo. Esto va a ayudar a que tenga muchísimo menos fuerza la cebolla. Le vamos a dar un ayudín a esta chalaquita con un poquito de apio. Entonces vamos a cortar igual en brunoise. Esta chalaquita no va a tener tomate. ¿Por qué? Porque quiero que conserve la fuerza, ¿no? Vamos a ir cortando unos tabanitos para decorar. Entonces acá ya tenemos cebollita y cada en brunoise. Vamos a agregar un poco de apio. Y esto de acá que es un gol. Los tallos de culantro. En los tallos se concentra todo el sabor del apio. En este caso lo tiene que cocer por un lado. Sí, le voy a dar vuelta más o menos a la mitad de la cocción. Ya habrán pasado unos 5 minutos. Buenazo que me lo habéis hecho acordar. Ahí se me salió un poco la piel. Ahí está. Le dimos vuelta y vamos a taparlo. Aquí tenemos las yukitas. Con mucho cuidado ahí. Entonces, como ya está terminando la cocción de esto de acá, terminará en unos 5 minutos. Vamos a agregar todo lo que queda de la cebolla. Todo lo que queda del tomate, del ají y del tomate. Y ahora sí le vamos a meter un buen puñado de cilantro, de hojas. Vamos a guardar un poquito por acá. Entonces ya tiene una pintaza esto de acá. Y vamos a, mientras lo tapamos y termina de cocinar, castañelas yukitas ya terminadas. Entonces, esto de acá, este culantro que está acá, lo vamos a guardar para el final. ¿Sí? Para el final del emplate. Mira, 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 mira. Sí. Tiene una pintaza el pescado. Casi se me parte, pero bueno. Como les comentaba, está en los tallitos del culantro. Está todo el sabor del culantro. Y ahora voy a sacar igual. Igual que hice con el ají amarillo, con el ají limos. Bueno, necesito una punta nomás. Y esto de acá lo vamos a dejar acá hasta el final que lo vamos a sazonar. ¿Por qué? Porque si agregó sal ahorita va a perder agua la cebolla y tampoco lo quiero. Entonces el sudado ya tiene unos 10 minutos. Y vamos a proceder a apagarlo y a servirlo. A mí me gusta en lo particular ponerle un poco de kion. A mí. Lo vamos a dar ahí unos 5 minutos que repose. Le va a aportar un poco de sabor. Creo que ya se ha hecho. Sí, ya la pague ya. Gracias, gracias. Vamos a sacar primero el culantrito que pusimos al comienzo, ¿se acuerdan? Ahora, un truquito que usamos en el restaurante es ponerle un poquito, un pelito nada más. De soya al final y un pelito de salsa de ostras. Un pelito de soya. Si no, pruébalo uno. Si no te gusta, no lo vuelvas a hacer. Y un pelito de salsa de ostras. Entonces, ahora vamos a servir. Acá tengo una fuente. Vamos a terminar este sudazo con yucas más culantro picado. Y lo que hacemos, les estaba contando, ¿no? Lo que hacemos en el restaurante es, en una concha, le damos un twist que ayuda para la gente que le gusta mucho el picante, ¿no? Que es agarramos y quemamos un ají. Esto acá, ¿qué va a hacer? Si se dan cuenta, huele súper rico porque intensifica los aromas del ají. Los estoy sometiendo a fuego, obviamente tiene una reacción térmica. Entonces, vamos a poner la canga, el ají, unos tercias de limón, cortamos y ya estamos. Lo tenemos aquí y lo vamos a acompañar, su arrocito blanco con choclo. Bueno, ahora sí vamos con la otra preparación. Esta es súper sencilla, súper rápida. Entonces, en este caso, lo único que vamos a hacer es hacerlo sobre la marcha. Seguramente mucha gente no le va a gustar, pero créanme que si lo hacen en su casa van a tener un resultado óptimo. Y bueno, acá tenemos las conchas. Las pueden chequear, ya están limpias. Si les gusta mucho el ajo, pueden usar ajo tal cual lo hice para el sudado. Y acá tengo ajo confitado. Si no tienes ajo confitado, para esta preparación, bueno, usa ajo normal, no hay ningún problema con pasta, el que tengas en tu casa. Hasta el que venden en sobre, si quieres, no te va a salir mal. Lo primero que vamos a hacer es sellar las conchas. Acá tenemos la chalaquita, vamos a sazonarla de una vez. Vamos a ponerle sal, limón. Recuerden que esto tiene que estar ácido, como si fuera un ceviche. ¿Por qué? Porque va a ayudar a cortar la grasa de las conchas. Ahora van a ver, está súper correcto. Tenemos acá la mantequilla. Hay que tener cuidado con la temperatura. Yo no conozco mucho de esta cocina, pero ya. Lo que vamos a hacer es sellar las conchas. Poner un poco de sal. Lo que queremos es que se genere reacción de mellar. Una vez que la reacción de mellar esté hecha, sacamos las conchas y emulsionamos la grasa. Ahorita les voy a enseñar, es súper sencillo, en verdad no es nada del otro mundo. Volteamos. Perfecto, esto es lo que queremos. Esto de acá es caramelización, es reacción de mellar, es lo que estamos buscando. Vuelta y vuelta, y agarra una temperatura correcta. Lo que queremos es emulsionar y poder generar sabor. Entonces, en este punto vamos a bajarle el fuego al mínimo. De hecho, vamos a retirarlo. Si tuvieran ajo en pasta, este sería el momento donde tendrían que cocinarlo. Pero como yo tengo ajo confitado, lo que voy a hacer es bajar el fuego al mínimo y desglasar con vino blanco. Un poquito de vino blanco. Esto es puro sabor. Una vez que esté desglasado acá, vamos a agregar el ajo confitado. Este ajo ya está cocido, así que no es necesario cocinarlo. Y mantequilla que ya está helada. Para emulsionar. La idea es que esta mantequilla se derrita. El ajo, el vino. Entonces, de esta manera. Ahí está. Apagamos. ¿Cómo se hace el ajo confitado? El ajo confitado, como les dije, no se sumerge en grasa, en la grasa de tu preferencia. Yo consejo que sea paciente vegetal simple. Y se deja cocinando, totalmente sumergido. Pero por debajo de los 100 grados, es decir, que no se genere ebullición. Ya tenemos la mantequilla acá. Emulsionada. Es como una salsa, ¿no? Lo que hay que buscar es hacer como una salsa. Vamos a probarla. Está buenaza, está en su punto. Buen punto de acidez. Si quieren, pueden terminarlas con unas gotitas de limón igual. Y vamos a servir. Vamos a poner las valvas acá, las conchas. Y vamos a poner las conchas. A esto le vamos a agregar la mantequilla. Todo el sabor que tiene esto acá. No se imaginan lo sabroso que es. Ahora, a esto acá le vamos a poner la chalaquita a un costado. ¿Esto qué va a ayudar? Como es un plato bastante grasoso, va a ayudar a, bueno, aparte de cortar la grasa, aporta un color hermoso, ¿no? ¿Se acuerdan de la cebollita china? Se la vamos a agregar. Bastante cebollita china. Esto le va a dar un sabor especial. Suera que también sirve para decoración, que está súper bonita. Como les dije, unos limoncitos por ahí para el que quiera. Unos brotecitos para decorar de beterrada. Por ahí tenía algunos que me acercaron de culantra también. Y acá tengo algo que se llama Sishimito Garashi. Lo encuentran en cualquier tienda, en realidad. Y vamos a ponerle un punto de ají amarillo. Esto le va a dar más cremosidad, le va a dar color. Vamos a agregar Shiso. Esto de acá es una hoja aromática japonesa que en su estado natural tiene aroma comino. Pero como está seca, deshidratada, cambia completamente su aroma. Unas rodajitas de ají limo para los braguas. Bueno, y eso es todo, chicos. Ah, me olvido de esto de acá que había cortado. Si quieren darle un poquito de refresco, ahí también ponemos unos rabanitos. Ahí está el plato. Bueno, chicos, espero que les haya gustado lo que hemos preparado. Estas conchitas batalliques que están espectaculares y este sudado. Me pueden seguir en mis redes como agrilosorio.t y al restaurante como arroba mancaya peru en Instagram. Nos vemos.